A esta hora nos vamos en vivo y directo a ver lo que ocurre exactamente en la sede de la vicepresidencia ejecutiva de la república para hablar del vicepresidente sectorial de soberanía, política, seguridad y paz general en jefe y mayor general exactamente Vladimir Padrino López con todos los detalles lo escuchamos, vicepresidente adelante Bueno, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela, saludamos desde aquí, desde la vicepresidencia ejecutiva a todos nuestros compatriotas ya estamos abriéndole los brazos a ese acontecimiento universal el nacimiento de Jesucristo Cristo Redentor, el Cristo de los pobres el Cristo de todos nosotros, de la humanidad entera y porque ya estamos abriendo las puertas a ese acontecimiento y bueno, debemos abrir también nuestros corazones para la felicidad y para la prosperidad para la esperanza para ver el futuro con optimismo pues que desde aquí ya comenzamos a decirle al pueblo de Venezuela Feliz Navidad Feliz Navidad hemos estado evaluando todos los aspectos de la seguridad nacional la seguridad nacional acabamos de ejecutar la operación república a través del comando estratégico operacional por instrucciones del señor presidente Nicolás Maduro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue una operación impecable como siempre respetando los derechos humanos protegiendo las instalaciones del Consejo Nacional Electoral protegiendo, cuidando el material electoral cuidando a nuestro pueblo para que salga a ejercer saliera a ejercer en este caso su soberanía a través del sufraje así ocurrió y terminó todo en paz como quiere Venezuela en paz en paz en este momento estamos ya en otra fase de la operación república replegando todo el personal, material y equipo a sus lugares de origen replegando todo el material electoral para darle término final a esta operación esta operación que ha resultado exitosa el día sábado debemos informar también que en este esfuerzo que estamos realizando por liberar de violencia a todo nuestro territorio nacional liberarlo de los grupos paramilitares liberarlo de todas las prácticas ilegales del contrabando de extracción de la evasión del cono monetario en el esquema de la guerra económica también cuidando nuestro medio ambiente nuestro medio ambiente que es fundamental y es un objetivo histórico del plan de la patria nuestro medio ambiente se condujo una operación militar el día sábado temprano en horas de la mañana específicamente en el municipio Gran Sabana en el parque nacional Canaima sector arenales navegando el río Carrao una operación contra la minería ilegal operación sostenida que venimos haciendo desde hace muchos años desde hace muchos años y que la colonia que los conquistadores los genocidas que vinieron aquí a este territorio de paz a llevarse a matar asesinar indígenas a llevarse nuestras riquezas desde allí data la desgracia que ocurre específicamente allá en el estado Bolívar en toda nuestra Guayana extrayendo de manera salvaje despiadada toda nuestra riqueza por ello nuestro presidente comandante en jefe ha puesto en marcha un plan integral sistemático conservador del medio ambiente que gire en torno al arco minero del Orinoco aquel plan que nos dejó el comandante Hugo Chávez nos dejó para ponerlo en práctica de manera consciente consensuada hablando dialogando con nuestros pueblos indígenas que tienen presencia ya en nuestra constitución en nuestra letra constitucional y son parte de nosotros son parte de nosotros cuando antes no existían se condujo una operación militar que tuvo como resultado bueno la destrucción de varias balsas que llamamos balsas mineras de extracción todas esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal la capa vegetal y que buscan en profundidad bueno el oro en este caso en esa operación hubo un enfrentamiento hubo armas se hicieron armas contra esta comisión o esta operación los efectivos que conducían esta operación y resultó de esta de este intercambio de este enfrentamiento que se originó allí en ese sector bueno cuatro heridos cuatro heridos con armas de fuego lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón se trata del joven de 21 años Charlie Peñalosa de la comunidad Pemona quienes estaban presentes en el sitio y ocurrida el enfrentamiento pero se también se produjo la evacuación respectiva rápida y ambos y los cuerpos llegaron a Ciudad Bolívar a recibir la atención médica del gobierno para prestar todas las atenciones que necesita y que necesitaron y que necesitan estos compatriotas para la vida para vivir para existir lamentablemente ha fallecido un compatriota indígena de la comunidad Pemona nosotros lo condenamos profundamente porque los indígenas son víctimas de todas las mafias que se han venido enquistando repito desde la colonia pero sobre todo en la cuarta república cuando esa clase política podrida comenzó a infiltrarse con ayuda de organizaciones no gubernamentales incluso internacionales a alienar la mente de nuestras comunidades indígenas para sacarle provecho para explotarlos para llevar allí la trata de personas y toda la cantidad de delitos contra los seres humanos contra los derechos humanos que allí se producen son las mafias enquistadas sería muy ingenuo pensar que detrás de estas prácticas de minería ilegal están solamente los indígenas los indígenas repito son una víctima allí están mafias verdaderas mafias muchas asociadas a la oposición política venezolana muchas muchos tienen intereses allá abajo muchos y nosotros no vamos a permitir que allí se siga cometiendo un ecocidio contra nuestro medio ambiente un ecocidio un ecocidio allí en el parque canaima no lo vamos a permitir tampoco lo vamos a permitir más allá del parque canaima hablo del parque canaima en este momento en el 2015 desempeñándome como comandante estratégico y siguiendo también las instrucciones del presidente Nicolás Maduro que deja ver en estos últimos años el esfuerzo que hemos venido haciendo para contrarrestar esas mafias para sacarlos de allí en el 2015 hicimos una práctica victoriosa exitosa y ese parque fue completamente liberado de la minería ilegal pero están las mafias allí presentes con todo su poder económico con toda su conexión internacional porque este tema este tema no es un tema aislado del parque canaima es un tema que tiene tras bastidores una intencionalidad internacional todos los factores imperiales allí para poner en contra del gobierno venezolano y del estado venezolano a la comunidad indígena no lo van a lograr porque quienes le dieron visibilidad a las comunidades indígenas ha sido precisamente la revolución bolivariana y todo nuestro apoyo a la comunidad indígena en todo el territorio nacional en todo el territorio nacional nosotros no vamos a permitir repito que se siga cometiendo este ecocidio este crimen contra el medio ambiente extrayendo nuestra riqueza de allí de manera salvaje de manera inadecuada destructiva práctica de la minería ilegal así pues que para ello recientemente reimpulsando la orden que ha dado nuestro comandante en jefe y presidente de la república el comando estratégico operacional en la persona del almirante en jefe Remigio Ceballos hemos elaborado un plan de carácter integral que ha venido funcionando porque esto no es un tema de carácter militar no es un tema de carácter militar es un tema de carácter así lo vemos todo de carácter integral y ese plan TEPUY protector así se llama tiene sus fines y tiene sus metas y tiene sus objetivos y estaremos nosotros ejecutando ese plan como ya lo hemos venido ejecutando dialogando conversando con las comunidades indígenas respetándonos respetando la autoridad constitucional nacional la autoridad de las instituciones respetando también a las comunidades a las comunidades nosotros lamentamos profundamente lamentamos esta pérdida esta pérdida pero repito no vamos a permitir que se siga cometiendo este salvajismo en una de las regiones más ricas más hermosas más bellas de la República Bolivariana de Venezuela esta situación de enfrentamiento y esta muerte este fallecimiento de este joven indígena Pemón bueno ha meritado por supuesto la participación del Ministerio Público quien va a practicar todas las investigaciones con todos los órganos de investigación que ellos decidan de manera imparcial transparente no hay ninguna intención de estar tapando absolutamente nada aquí estamos nosotros dándole la cara al pueblo de Venezuela dándole la cara al pueblo Pemón que allá nos escuche para que sepan y entendamos todos que repito no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que esas prácticas ilegales de explotación despiadada de nuestro medio ambiente se siga ocurriendo allá en el Estado Bolívar específicamente ni en ninguna parte de Venezuela así pues que nosotros hacemos un llamado un llamado a los comunidades indígenas a nuestros hermanos pemones a conversar a no dejarnos manipular por entes exógenos que andan buscando la división andan buscando la fractura nacional no lo permitamos nosotros estamos aquí listos dispuestos para llevar juntos una política de Estado capaz de enfrentar esas mafias que están allá pero también de aprovechar de nuestras riquezas de manera legal de manera legítima de manera consecuente con el medio ambiente de manera consecuente con el quinto objetivo del plan de la patria así pues que queridos compañeros hermanos compatriotas de Venezuela queríamos informar de esta situación que ocurrió repito el día sábado en allá en Ciudad Bolívar específicamente en el parque Caraymen en el sector Arenales y con las consecuencias que ya he mencionado pero también el Estado actuando con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es una sola con las leyes nacionales y con todo el esfuerzo institucional del Estado para llevar la ley donde tengamos que llevarla así que feliz tarde para todos hermanos y hermanas de Venezuela muchísimas gracias